Esto es la entrevista con Raúl Valladares Tu conexión con mamá es única, ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar El impacto del COVID-19 estará presente en el proceso político en Honduras del 2021 al trastocar los plazos para la emisión de un nuevo documento de identidad y del calendario electoral El encierro decretado para contener el avance de la terrible pandemia del COVID-19 ralentiza la posibilidad de contar con soportes documentales que den certeza plena a los sufragios internos de marzo y a los generales del 2021 El Registro Nacional de las Personas debe expedir la cédula de identidad en septiembre congruente a la convocatoria a los partidos políticos reconocidos para sufragios primarios e internos que deben efectuarse en marzo del próximo año Por ahora, la única diligencia a cargo del RNP es el preregistro en línea que hasta ahora cuenta con cerca de un millón de hondureños enlistados No así, el reclutamiento de datos, levantamiento de huellas dactilares y fotografías entre otras labores que se han estancado por la cuarentena que desde el mes de marzo afecta toda la actividad en el país De igual manera, ha aminorado la purificación del Censo Nacional Electoral que en junio del 2021 aportaría resultados iniciales con la impresión de al menos la mitad de las nuevas tarjetas de identidad Mientras tanto, todo depende de eventuales acuerdos políticos y de la evolución de la pandemia del coronavirus al mes de junio y de las medidas que implemente la Administración, incluido el aislamiento social Rolando Catán, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas Señaló que aún es muy pronto para decir no pues aún es posible avanzar en el calendario de entrega del documento personal de los hondureños La transmisión del Censo está prevista en septiembre y eso se puede modificar para dar más tiempo y se postergue a diciembre un cálculo propio de la emergencia sanitaria Pero sí debo enfatizar que el Registro Nacional de las Personas aún contempla la posibilidad de que las internas de 2021 se lleven a cabo sin la nueva identidad y con el nuevo censo Esa postura continúa Aunque después de la emergencia veremos qué ventana de tiempo que tenemos para ver el cronograma necesario apuntó Catán Por su parte, la titular del Consejo Nacional Electoral, Ritzi Moncada ha propuesto el uso de tecnología en más de 5.000 centros de votación para verificar la autenticidad de la firma de los ciudadanos para ejercer el sufragio Con esto se busca que unas 400.000 personas que ya fallecieron no aparezcan como posibles electores pues ni sus familias ni el Estado reportaron el acta de defunción correspondiente Con esto se busca que en los cuadernillos que dispone cada mesa no solo se compruebe con la nueva identidad sino que también la posibilidad técnica de verificar que el portador de la identidad que aparece en el cuadernillo y ejerce el sufragio sea el titular de la huella dactilar precisó Moncada El informe final de las elecciones de 2017 de la OEA comprobó inconsistencias en el censo electoral por incluir a los fallecidos ante el registro nacional de las personas Asimismo, el informe preliminar del organismo hemisférico observó un proceso de baja calidad electoral lo que arrojó serias dudas que siguen afectando la imagen institucional política del país Tu conexión con mamá es única Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar ¿Qué presentó? Buenos días, gracias por estar en la entrevista Hoy es martes 12 de mayo Vamos a hablar del COVID más adelante Hay 116 muertos Hay 2.100 casos Yo creo que hay unos 5.000 casos Que todavía no han sido detectados Pero deben haber unos 5.000 casos Pero oficialmente hay 2.100 Ayer fueron 128 nuevos casos Ya hay más Bueno Hay 116 muertos 116 personas que murieron Pásenme esa tabla para leerla Yo creía que Arlon le iba a pegar a Arlon Bien, Cortés Si usted vive en Cortés Hay 1.474 casos detectados Hay 96 muertos en Cortés Pero como las pruebas no han sido tanto Esto es un razonamiento que estoy haciendo Deben haber más de 1.474 casos Pero si usted lo ve son un montón Hay 96 muertos En Francisco Morazán Aquí hay 340 infectados Pienso que son muy poquitos Aquí hay más de 340 infectados El gobierno dice que son 340 infectados Pero aquí hay mucho más Hay 6 muertos En Colón hay 42 infectados 1 muerto En Atlántida 51 infectados 4 muertos En Lloro 88 infectados 4 muertos En Santa Bárbara 13 infectados 2 muertos En Lempira 7 infectados 1 muerto 25 en Choluteca Ha hecho un buen trabajo Quintín Y lo veo trabajando al alcalde No hay muertos en Choluteca Comayagua 16 1 muerto 9 hay 1 muerto En La Paz 2 casos No hay muertos Copán tiene 4 casos Tampoco hay muertos En Valle hay 21 casos No hay muertos El Paraíso 5 Olancho 2 Y Ocotepeque 1 Y en estos 3 no hay muertos Pero la reflexión es 2.100 casos Detectados Y si tuviéramos la cantidad de pruebas Que dijo Marco Tulio Medina El científico hondureño El viernes antepasado Aquí Si hiciéramos 2.000 pruebas diarias ¿Cuántos afectados saldrían? Pero no tenemos la capacidad De hacer las 2.000 pruebas Ahí están Informamos de última hora Hace poco que hasta unos niños Están infectados Cuídese No salga Van 116 muertos Y la cosa va para más Mientras tanto Vamos a hablar De la política ¿Van a haber o no van a haber elecciones? Unos andan diciendo Que Juan Orlando Se va a reelegir Ya Reinaldo Sánchez El presidente del partido nacional Dijo que no puede reelegirse Pero Y la tal Tarjeta de identidad ¿Qué pasó? Voy a iniciar Con Don Deni Gómez Tengo a Don Gilberto Ríos También Don Gilberto Yo como Yo lo sigo ahí En sus En las cosas que pone Deni Gómez Ex magistrado del tribunal Bueno No va a haber tarjeta de identidad Van a haber elecciones Don Deni Y luego voy con Don Gilberto Para que me diga Don Gilberto Si van a haber o no van a haber elecciones Por cierto Él Él forma parte del grupo De El abogado Carlos Reina En el movimiento del libre Don Deni Gómez Buenos días Raúl Buen día a usted A Don Gilberto Que será Parte de los Contretulios En esta mañana Y obviamente A su audiencia A nivel nacional E internacional Que a esta hora Pues Sintonizan el programa Entendiendo que Dentro del tema De la pandemia Pues obviamente Afecta prácticamente Toda la Parte cotidiana De la vida Y por supuesto Que el tema De elecciones No puede estar Fuera de esa Égida De esa Influencia Que la pandemia Tiene Deben haber elecciones Por supuesto Que si deben haber elecciones Le cuento que A nivel del continente Y a nivel mundial La discusión actual De los organismos Internacionales Va orientado A cómo realizar Elecciones En tiempos de pandemia La historia En algunas Otras regiones Del continente Ha demostrado Que la pandemia No puede ser Una excusa Para poder decir No Y recientemente Las elecciones Que se celebraron En el Corea del Norte Por ejemplo Demostraron Que atendiendo Todas las medidas De lo que ahora Llamaremos A partir de Reciente Hace dos meses La nueva Normalidad Obviamente No debe ser Ninguna excusa Ni continental Menos nacional Para poder pensar De que no van a haber Elecciones Don Raúl Y en ese sentido Pues Ser reiterativo En el tema De que Bueno En la introducción Ustedes han mencionado Todos los esfuerzos Que estará Utilizando El Consejo Nacional Electoral A través de De su vocera Principal De su presidenta Actual En el sentido De asegurar Pues que tengamos Que podamos cumplir Con los tiempos Mejor dicho Que ya La constitución De la república En el tema De lo que es El tema De la presidencia De la república De los tiempos Presidenciales Y obviamente De los tiempos Electorales Deben cumplirse Reitero De la manera Como está Previsto Entendiendo Raúl De que hay situaciones Como el que usted menciona Del sistema De identificación Nacional Como le han dado A llamar ahora Que ha sufrido Retrasos Pero que esos retrasos Obviamente Deben buscar Cómo se compensan Y cómo llegar Si no al proceso Primario Con esa Ideal De la tarjeta Nueva De identidad Si evitar Caer en aquel En aquel Antiguo Evento Donde Acudimos A un proceso De votación Con doble identidad Y entonces También asegurar Que el proceso Del próximo Noviembre Del 2021 Venga con un proceso Con una Una identificación Actual Nueva Segura Confiable Pero sobre todo También con un Censo nacional Electoral Que esté lo mayormente Depurado Entendiendo Raúl Y siendo enfático En lo siguiente No existe Censo perfecto En ninguna parte Del mundo Pero eso tampoco Debe ser Una Una Oportunidad Para decir Que no vamos A trabajar En el tema De la depuración Del censo Nacional Electoral Y termino Diciéndole También Quiero poner Una dimensión Aparte De la De la Electoral Y es la necesidad De que esa Nueva identidad Nos permita Salvaguardar La soberanía Nacional Para evitar Que tengamos Los mismos Problemas Con el tema De nuestro Documento De identificación Nacional Porque es un Es un Documento De seguridad Nacional Como también El registro Nacional De las personas Que es el Encargado De esos Procedimientos Acláreme Algo Ahí Va a haber Nueva identidad O no Para la votación No No Yo he elegido De parte De las autoridades Del registro Nacional De las personas Que lo que se han Comprometido De acuerdo A lo que yo Ausculté El día de ayer Es A que el censo Nacional electoral Va a estar depurado Y probablemente Esos tiempos Raúl Que en su momento Se mencionaron Que en el 2018 Iba a ser la licitación Internacional Iban a trabajar En todo el tema De la infraestructura Que en el 2019 Iban a trabajar En la renovación De la infraestructura Y en el inicio Del censo Y de la producción Y obviamente Este tema Del 2020 De marzo Recién pasado Ha ocasionado Algunos inconvenientes Y ustedes Lo han mencionado De igual En la introducción De que alrededor De un millón De personas De las seis millones Que tienen ellos Previstos Acudan Al proceso De enrolamiento Como le llaman Que es una especie De empadronamiento O que es una especie De censo De volver a censarse Para renovar Esa tarjeta De identidad Pues va a sufrir Algunos inconvenientes Para tener la lista En marzo Del 2021 Eso es lo que yo Entiendo Raúl Pero que debe haber Todo un proceso Que implique Tecnología también Y que implique Las acciones remediales Que permitan Que este imprevisto Como hablábamos Con don Gilberto Al momento De la comunicación Inicial Nos agarra a todos Desprevenidos En ese tema Pero bueno La capacidad humana Implica De que hay que Hacer todas Las enmiendas Necesarias Para Buscar Cómo nos Acomodamos A esa nueva modalidad Y cómo cumplimos Con Las Condiciones Internacionales Que definen Cuando una elección Debe ser transparente Y que pasa Por una de ellas Por la integridad Del censo nacional Electoral Elecciones Nuevo Padrón electoral Y nueva tarjeta De identidad Don Gilberto Ríos ¿Usted qué piensa? Buenos días Raúl Muy agradecido Por la invitación Y un saludo A Denis También Y a todo el personal De Canal 11 Que siempre Bueno Muy eficaz Para lograr Todas estas conexiones Y toda la producción De este programa Mire La verdad es que Hay voluntad Política Sobre todo De la oposición En este caso Del partido Libertad y Refundación Para que las fechas De las elecciones Se mantengan Es decir El 12 de septiembre De este año Que es el día Que le toca entregar La presidencia A la compañera Rixi Boncada Que es una presidencia Rotatoria ¿Verdad? Ese día Se está convocando Porque faltan Seis meses Para el 12 de marzo Que son las elecciones Primarias ¿No? Entonces ese día Se está convocando El día que Rixi entrega A las elecciones primarias Eso se mantiene Yo he hablado con El coordinador general Del partido Y las fechas De las elecciones primarias Elecciones generales Se mantienen El tema del censo electoral No va a ser posible Un censo depurado A mi criterio Porque ya los tiempos Ya no dan para eso Porque se ha tenido Que detener Toda la actividad En el registro nacional De las personas Pero también Estamos viendo Que hay otros factores Que están agregando Incertidumbre Al proceso Yo creo que eso Es de reconocerse No se sabe Cuando vamos a salir De la cuarentena Como usted lo mencionaba Al inicio No se están haciendo Las pruebas necesarias Diariamente Para evaluar Cuál es el desarrollo De la pandemia Y eso Pues esa mala gestión Puede traer Que estos periodos Se alarguen Se prolonguen No sería el primer país Y no con esto No quiero vaticinar nada Pero ya ocurrió En varios lugares Del mundo En que las elecciones Se tuvieron que Posponer En otros lados Cancelar Porque el momento No daba para hacer El proceso Entonces yo no estoy diciendo Que ese sea el camino Pero este factor Sin duda Está agregando Incertidumbre A este proceso Pero además Como lo estamos viendo En el caso Del Tigre Bonilla Hay otros factores Que también pueden Agregar Más incertidumbre Todavía Y pueden detener El proceso O incluso Adelantarlo Imagínese Que tuviera que irse El presidente De facto El presidente Del régimen Juan Orlando Tuviera que irse A presentar A Nueva York Por cada vez Más acusaciones Que está recibiendo Por parte De todos los testigos Que circulan Por allá Y cada día Más señalamiento Eso también Está agregando Mucha incertidumbre Pero hay un factor Aún más determinante Y es que Bueno El día de ayer Circuló una noticia De que más de mil Maestros Por hora De la Universidad Nacional No van a ser Contratados Fueron Fueron Prácticamente Despedidos Por el recorte Presupuestario Que está habiendo A nivel De todas Las instituciones Habría que ver Si el Estado Cuenta con el Presupuesto Para el próximo 12 de marzo Para llevar a cabo Estas elecciones Que son elementos Que me parece Que hay que tomar En cuenta Y que ponen En precario A mi criterio Las fechas De las elecciones Primarias Y también Las elecciones Generales La voluntad De libre Expresada Por su coordinador Es que las fechas Se mantienen Y que se van a hacer Las convocatorias Según lo dicta La ley Bueno Pero una cosa Es lo que quiera Mel Una cosa Es lo que quiera Mel Y otra cosa Es lo que pueden hacer Y si Rixi ¿Cuándo es que sale Rixi? El 12 de septiembre Y ponen de acuerdo Nacionalistas y liberales Uleva Sí Como aquí Seamos Seamos prácticos Y aquí en Honduras Así es la cosa ¿En qué etapa Del proceso de mejora De la calidad Del proceso electoral Estamos ahora Y con este problema Denis? Bueno Raúl Creo que Haciendo un paso atrás Un poco Hablando del tema De la incertidumbre Como pan diario En el país ¿Verdad? Una cosa Es hablar del evento El evento comercial Tiene fechas El evento comercial Tiene la disposición Constitucional En la ley Vigente Porque la nueva No está todavía Autorizada O aprobada Por el Congreso Nacional Y el tema El tema del RNP Debería andar Por Bueno Que Yo quiero decir Que el hecho Que digan Que hay un millón De personas Que han hecho Ya el preregistro Ese ya Implica Que hay Alrededor De un 12 15% De cumplimiento De la meta Porque El censo Se va a depurar Y la manera Más efectiva De depurarlo Es Cuando las personas Vienen Y renuevan Sus datos Para un nuevo Documento De identidad Aquí hay Procesos Que tenemos Que hablar De las defunciones Que creo Que Gilberto Lo mencionó Hay una serie De defunciones Tenemos un problema De subregistro En el país Y el RNP Debe trabajar En ese En ese tema También debe Trabajar En el Subregistro De los nacimientos Porque Toda esa zona Fronteriza Con el Salvador Y Guatemala No tiene La misma facilidad Ni la misma Celeridad En el tema De los registros De nacimientos De igual Hay que No dudo yo Que las autoridades Que están vigentes En el RNP Estén trabajando Sobre la misma Pero también Raúl Hay otras condiciones Fíjese que Hay dobles inscripciones Hay cambios De nombre Hay duplicación De nombre Hay usurpación De datos Conozco el caso De una joven Que alguien Le suplantó Su nombre Y está Y ya no puede Hacer sus trámites Correspondientes Porque Su nombre Fue suplantado Y todo eso Tiene que ver Con depurar datos Pero si hay un millón Ya que avanzó Creo que aquí El tema es El registro nacional De las personas Debe seguir haciendo Los llamados públicos En un ambiente Que compite Obviamente Porque hoy Todos estamos Saturados De la información Del COVID-19 Hoy además Estamos Cada noche Recibiendo Una ración De cobre En cada una De las cadenas Que se están dando Y en ese punto Creo que El registro Tiene que competir Pero debe haber El espacio suficiente Para llamar A la gente A que aquellos Que tengan acceso Porque una cosa Es la cobertura De datos Gilberto Y Raúl No a todos los lugares Del país llega Pero hay más cobertura Es cierto que Los usuarios Son alrededor De cuatro Cuatro millones Y medio De hondureños Con telefonía Pero no todos Tampoco tienen Acceso a internet Pero si se avanza En ese proceso Si yo voy a hacer Mi preregistro Decirle Que esa información Va a servir Para ir depurando El censo Entendiendo que Los muertos No van a actualizar Sus datos A no ser Que haya una Suplantación Obviamente De identidades Y que El mismo Registro Nacional De las personas Debe trabajar Muy fuertemente Con esas redes Que yo espero Que al momento Que estoy hablando Ya no existan Dentro del Registro Nacional De las personas Pero que en su momento Se han convertido Se convirtieron En las redes Que traficaron Con el documento Máximo De seguridad nacional En el país Que es Nuestra tarjeta De identidad O lo que se va A llamar ahora La identificación El sistema De identificación Nacional Entonces Estamos En ese Punto De hacer Hacer un contraste Entre el evento Y cómo se va A financiar El evento Es otro detalle Pero el evento Debe ocurrir El evento Comisial Debe ocurrir Gilberto ha mencionado El tema De otros países Le voy a contar Que hace La semana anterior Hubo un Interesante evento Donde Bolivia Donde Paraguay Donde Ecuador Donde República Dominicana Y Uruguay Estuvieron mencionando Cuáles son las acciones Que están tomando Y obviamente Raúl Esas acciones Como usted muy bien dice Todo Reforma Que vaya a existir Dentro del proceso Electoral Si tiene 86 votos Va a pasar Desde lo predecible Hasta lo impredecible Esperemos entonces Que Así como manifiesta Gilberto Que Libertad y refundación Está comprometido Con el proceso Esperemos que Esa facción Liberal Que hace Contubernio Con el Con los 61 Diputados O 60 Diputados Del partido Nacional También Puedan tener Un compromiso De realizar Elecciones Lo preocupante Es cuando aparecen Voces dentro Del partido De gobierno Que empiezan A hablar De posibilidades Entre ellas Como mencionaba Gilberto También Esa incertidumbre Que se vaya a cortar El tiempo Se vaya a largar Si el tiempo Si a quien Corresponde La La función Del artículo 245 Constitucional Tiene que salir La constitución Define Cómo continúa O cómo debe Continuar El tema Pero Todo eso Obviamente Vuelve A ese punto Raúl Al punto De su duda Si se ponen De acuerdo Y tienen 86 votos Que es la mayoría Calificada Que se necesita Para hacer Cualquier acción Lógica O cualquier acción No lógica Entonces Estamos Obviamente En esa plena Incertidumbre Tomemos La 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 voluntad Expresa De Gilberto Ríos En relación A Libertad Y refundación Tome el compromiso Del partido Innovación Y Unidad En hacer Que se cumpla La constitución De la república Y sus leyes Y entonces Eso pues Desde el punto De vista Declarativo Raúl Sin embargo Los 86 votos Se logran En otras instancias Que no están hoy En el foro Y que obviamente Ustedes Como prensa Deben estar También Con esa Capacidad Digo yo No solamente De informar De formar Opinión También Sino de Calificar Cuando las acciones Van por el rumbo Correcto Cuando no Y aquí el reto Es Hacer que se respete La constitución Y las leyes Entendiendo que Alguien podría decir Bueno que mire Que eso de respetar La ley Es una Es una quimera Bueno pero Pero lamentablemente Eso es lo que nos corresponde Y en el tiempo De En los tiempos De la pandemia En el tiempo Del miedo De la incertidumbre Lo que nos corresponde Entonces es buscar Acciones Que nos permitan Buscar un compromiso Así como lo ha hecho Uruguay Así como lo ha hecho República Dominicana Que buscando Dentro del tema De la constitución Que regula Los mismos procesos Se cumpla Con los mandatos Con los eventos Y digo Por segunda ocasión Porque probablemente Habrá una tercera Y después ver Cómo es que se va A financiar el evento Pero el evento Tiene que suceder Sí Se hablaba de un cronograma Electoral Que ahora creo No se va a cumplir Por esto del COVID Y esto del COVID Ha trastocado todo Y habrán elecciones primarias Gilberto O no van a haber Sí van a haber Raúl Sí van a haber elecciones Yo lo que podría Poner en duda Más allá de la voluntad Política Sino por un tema Evidentemente De la realidad misma Que nos dicta Otros momentos Me parece que Podrían posponerse O sea Es decir Esto ya son Elucubraciones Más allá de la ley Sino un poco Atendiendo A cómo se está Desarrollando La pandemia Yo le decía Que ayer Por ejemplo Escuché a una De las epidemiólogas Que más opinan Que es la doctora Elsa Palau Sobre el tema Diciendo que Al día de hoy Apenas se han realizado 7 mil pruebas Alrededor de 7 mil pruebas A nivel nacional Como cuando usted Lo mencionaba En la introducción Se necesitan Más o menos 2 mil diarias Para tener un control De la pandemia Entonces Se imagina El nivel de De descontrol Que tenemos Lo que está pasando En Cortés A mí me asusta Bueno Igual tenemos familia Allá en Cortés Y me preocupan Los testimonios Igual de la gente De cómo están viviendo La situación Yo siento que hay Un desamparo A nivel nacional Y que eso Necesariamente Va a correr la fecha Yo sinceramente Pienso Que esto ya es Un criterio personal Que no va a ser posible El nuevo censo Ni la nueva tarjeta De identidad Lo que nos obliga A pensar Que por lo menos Las elecciones primarias Se van a realizar Con el mismo censo Y con la misma Tarjeta de identidad Y eso nos abre El umbral A nosotros De participar Pues con Con el fraude Que ya está montado Por parte de los nacionalistas En esa tarjeta Estamos hablando De las tarjetas Duplicadas Las poblaciones Transfronterizas Los muertos Que mencionaba El licenciado Denis Y también Aquellas poblaciones Migrantes Que los nacionalistas Tienen identificados En el censo Que aparecen votando Estamos hablando De un margen amplio De votos Que estarían participando En las primarias Y eso por supuesto Nos llena de preocupación Porque desde ahí Se van configurando Los fraudes Para las generales Pienso que Por lo menos Los fraudes ahora Esa es la única garantía Que podemos mencionar Con toda certeza En este momento No van a ser gritados No van a ser emitidos No van a ser sentenciados Desde el Consejo Nacional Electoral Desde el Tribunal de Justicia O sea Los fraudes ahora Y sobre todo Con la gran cantidad De dinero Que los nacionalistas Han acumulado Por este proceso De la pandemia Van a ser dirigidos Directamente A la compra de mesas ¿Verdad? O de representantes De mesas Entonces me parece Que la responsabilidad De los partidos De oposición En este caso El Partido Libertad De Fundación Bueno Y del sector ¿Verdad? Que no está comprometido Con el fraude Del Partido Liberal Que Es fortalecer La mesa electoral Es que no se vayan A comprar ahí Los representantes Es que no vaya A haber tráfico De credenciales Y que la mesa De alguna forma A nivel de ley Se pueda blindar Yo hablé Hace unos meses Con la abogada Ripsy Moncada Y se estaban Analizando Mecanismos Métodos De organización De la mesa electoral Para que pudiera Estar blindada ¿Verdad? Para que no pudieran Haber fraudes De ningún tipo Y se pudieran Compensar Incluso se barajaba Posibilidades Como que solo hubiera Una sola mesa En las internas Por ejemplo Donde estuvieran Los tres partidos Porque eso podría Limitar El número O la cantidad De fraudes Que se puede realizar En una mesa Entonces En varias formas Yo no estoy diciendo Que va a ser ese el camino Lo que estoy diciendo Es que se están evaluando Las formas Como desde la institución Que ganó el partido Libertad y Refundación Que negoció Estar ahí Hace más de un año Y que nosotros Tenemos representación Y que eso nos da Más certeza En el proceso Puede desarrollar Mecanismos Para que Este proceso Interno Se pueda realizar Yo dudaría Mucho De la fecha No por voluntad Como ya lo he expresado Sino porque La pandemia Está fuera de control Y el gobierno Está muy concentrado En robarse los recursos Y no En aplicar Todas las medidas Necesarios Para paliar El desarrollo De la enfermedad Bien Voy a ir Una pausa Sobre lo que Dije Gilberto Yo no creo Que se quieran Robar tanto Porque es una pandemia Que aquí Hasta los del gobierno Se pueden morir Que Dios no quiera Aquí País pobre Prueba ¿Por qué no hay pruebas? Porque ya los otros Países poderosos Compraron también Y nosotros Y los del gobierno Que quieran robar En esta pandemia Que nos metan presos Porque hay problemas Vamos a ir a una pausa Pero también Esto del COVID Pues a los del gobierno Les da cierta ventaja Ya voy a Seguir hablando Con Gilberto Ríos Y con Denny Gómez Sobre esto Y el proceso electoral Va a ser un proceso Electoral diferente Porque nadie Está trabajando Hay 116 muertos Y 2.100 casos En Honduras O sea que Han de haber Como unos 5.000 Casos Que no se han detectado Todavía Otro tema En disputa No es en disputa Que está en polémica Es Que el Estado No debe de Financiar primarias Dicen algunos políticos ¿Qué piensa De eso Don Gilberto Ríos? Bueno Raúl Me parece que Más caros Siempre son los resultados De la falta de democracia En países Sobre todo Como el nuestro Entonces La inversión En la democracia Es necesaria Entiendo que El proceso primario Cuesta 1.300 millones De lempiras En realidad Es una erogación Bastante fuerte Son alrededor De 52 millones De dólares Sin embargo Para el presupuesto General del Estado Aún O sea El presupuesto General Por ejemplo De este año Entiendo que son 282 mil millones De lempiras Si usted le pone A eso 1.300 En realidad Ni siquiera Significa Ni medio punto Porcentual Del presupuesto General Y me parece Que es importante Invertir En eso Otra cosa Es que se dejara Digamos En manos De los propios Partidos Que realizaran Sus elecciones Internas Pero en realidad La capacidad Digamos Económica De hacer una Movilización Nacional Pues es Limitada Pues sobre todo Con la crisis Que vamos a tener De aquí a marzo Hay un solo factor Raúl Y no quiero ser ave De mal agüero Pero hay un solo factor Que no tiene Incertidumbre En todo lo que Estamos viviendo Y quiero que Realmente Que no se interprete Como un deseo Sino como una realidad El único factor Que no tiene Incertidumbre Es de la gran Crisis económica Que viene Después Bueno que ya Se está viviendo Y que viene Después De esta De esta situación Es decir Hay una Desaceleración Antes había una Desaceleración Por ejemplo En la economía Norteamericana Que ahora se ha traducido En una En una recesión Es decir Ya Ya están Ya del estancamiento Pasó Para atrás Y eso significa Un fuerte golpe A la economía Nuestra Que depende De mucha manera En la remesa Se habla incluso Ya De que va a haber Una disminución Del 20% De las remesas Y miren Nosotros que tenemos Amigos en Estados Unidos Y muchos migrantes Que nos apoyan Aquí en actividades Y que son parte Del departamento 19 Que llamamos nosotros En libre Nos han dicho Que han estado Confinados Gente que trabaja Por hora Que no puede pagar Ahora mismo Ni su apartamento Muchos están teniendo Problemas para pagar Otros costos que tienen Entonces no están Enviando remesas Entonces ese golpe A la economía hondureña Esa situación De la economía hondureña Es una realidad Es de hecho Una realidad Entonces Yo le decía Que ya había Un recorte De presupuesto En muchas instituciones Me sorprendió Lo de la universidad Nacional El despido De muchos maestros Y eso es otro elemento Que podría estar Afectando Esta elección primaria Pero 1300 millones De lempiras O el préstamo A 52 millones De dólares Para un organismo Internacional Por temas de democracia No debería ser problema Para gestionar Del país Y por el último Comentario Que hicimos En el segmento Anterior Raúl Mire Aquí no hay Posibilidades De que los que Están robando O los que están Haciendo compras Amañadas O los que están Destinando fondos Para empresas Particulares Sean acusados Perseguidos Por la justicia En Honduras No hay ministerio público En Honduras No hay fiscalía En Honduras La ley no está Actuando en contra De la corrupción En Honduras Se está robando A manos llenas Frente a los demás Es un descaro total Desde la primera semana Cuando se hicieron Aquellas compras Turbias De los ventiladores Hasta Bueno Todo lo que fue La compra De mascarillas Que estuvo enodada Pues por un proceso De compra Sumamente Así pues Viciados Que era evidente Que había otra intención Ahí Incluso cuando se empezaron A salir A la luz pública Los nombres De hijos De funcionarios Del estado Que estaban vendiéndole Al gobierno Estos insumos médicos Y bueno Y de ahí No ha pasado nada más Entonces A manos llenas Raúl A manos llenas Se están robando El dinero de préstamo Que se ha conseguido Que por cierto Es sorprendente La cantidad De recursos De recursos De presupuesto Que se aprobó Para combatir No solo la parte Digamos De la pandemia Sino también Sus efectos económicos Y que estamos Yo le digo Por lo que hemos visto En el país En los últimos 10 años Sobre todo Ese dinero Ese dinero Se va a perder Y va a quedar Todo en impunidad Así como quedó Lo del seguro social Y eso Si pone precario Más bien la vida De los hondureños Que este elemento Del proceso democrático Don Dennis Hay dudas Para algunos De las elecciones Si van a no O no A desarrollarse Las elecciones primarias ¿Usted qué piensa? Bueno En el segmento anterior Hemos dicho Que las elecciones Deben suceder Tal y como Está establecido No solamente En el cronograma Raúl Sino también Dentro de la normativa Y dentro de lo que Obviamente Constitucionalmente Define El periodo De gobierno De gobierno En general Bajo los tres niveles Electivos Y en este sentido El tema Es Reitero Ser reiterativo Por tercera ocasión Si debe haber Un proceso Y la crisis La pandemia Del COVID-19 No debe ser Una excusa Para buscar Acortar Tiempos O para alargar Tiempos Independientemente De que existan Extracciones O que no existan Extracciones Debe haber Cumplimiento De los tiempos Y Después el tema De cómo se van A financiar El Consejo Nacional Electoral Hizo una solicitud Entendido De mil cien millones De lepiras Eso implica Así hablando A grosso modo Trescientos treinta y tres Punto treinta y tres Millones Para la elección Primaria De cada partido Político Bueno Hay una Hay un pensamiento A nivel de De los organismos Electorales Y es que La democracia Esta Electorera Hay que mantenerla Es cara Pero hay que trabajar Sobre procesos Que tengan que ver Con transparencia Me voy a ir Un paso atrás En el sentido De lo que usted Mencionaba Con el tema Del censo Para la elección Primaria Se estima Un promedio Nuevo De alrededor De trescientos Cincuenta mil Nuevos votantes Será un nuevo Será un censo Diferente Porque tendrá Trescientos cincuenta mil O cuatrocientos mil Nuevos votantes Y para las elecciones Generales Se estima Que anda alrededor De los setecientos mil O setecientos mil Nuevos votantes Cada cuatro años Entonces Para mí El tema De la elección Primero Va con el Con el sentido De Vamos a cumplir Con el tema De depurar El censo Debemos trabajar En el censo Pero debemos También buscar Vencer Aquellos modelos Cuando Cómo se Cómo se va a gestionar La tarjeta de identidad Libre Lo va a gestionar Con Libre Y el partido nacional Con el partido nacional Vamos a tener Kioscos En los lugares públicos Para que los partidos Políticos Lleven su Su gente O el documento De identidad nacional Es un documento De interés general Para los partidos Que van A primarias Y para los que no vamos Y para aquellos Cuatro a cinco De cada diez Que no tienen Filiación política Ni tienen ningún nexo Como lo han dicho Las encuestas Y yo hago Siempre mención A la del Eric Que años Unos dos años atrás Se ha mantenido Esa tendencia De decir De que cuatro a cinco De cada diez Personas entrevistadas No tienen Filiación política Sin embargo Nosotros los políticos Decimos que en el país La mayoría son políticos Y no es cierto Bajo esos estudios Entonces ¿Quién me va a tramitar La tarjeta de identidad? Yo como Denny Gómez Voy a necesitar Un amigo De alguno De los tres partidos Que está ahí Representado O sencillamente Van a existir Aquellas caravanas De buses Y el partido Político Se va a convertir En el procurador En el gestionador De la tarjeta de identidad El documento De identidad nacional Y de seguridad nacional Que sirve Para hacer El censo nacional Electoral Que nos permite Ir Cada cuatro años A procesos De primarias Y generales Entendiendo que El proceso Electoral en Honduras No solamente Es elecciones generales Raúl Son las elecciones primarias Y le cuento Que en las elecciones primarias Hay tráfico De credenciales Hay compra Y venta De credenciales Pero La comisión Multipartidaria Y sus asesores Han dicho Y le han tirado La culpa A los partidos No tradicionales Siete Que participaron En la elección Del 2011 Ah estos son Los que compran Y venden Pero nos hemos olvidado Del otro lado De la moneda El movimiento De don Gilberto Ríos ¿Cómo va a manejar El tema De las denuncias De fraude electoral? ¿Cómo va a evitar Que las credenciales No se las compren Y se las venden A la gente Que va a estar Con su movimiento? Entonces Si se fija Qué bueno Que el Consejo Nacional Electoral Tiene compromisos Para buscar Las acciones Más Estrictas Más innovadoras Probablemente Pero que Nos busquen Tener un proceso Electoral Que cumpla Con los requisitos Internacionales Que definen Cuando la elección Es democrática Pero también Y sobre todo Auténtica Porque de la elección Primaria Que van a participar Probablemente Tres partidos Políticos Eso es De beneficio De interés Nacional No solamente De ser interés De los partidos Políticos Y en ese punto Raúl Entonces aparece Y las elecciones Cómo se van a financiar Bueno Ya días Creo Yo he sido Del criterio Que hay que buscar Cómo se hacen Elecciones Que no Que no sean Directamente Proporcionales En relación Al aumento De la participación Y al costo ¿Por qué? Porque venimos De elecciones Que costaban 700 millones Ahora estamos Pasando a una Gilberto De un dato Más ampliado Creo yo Al que estoy dando De los 1.100 millones Que por lo menos Yo me acuerdo Independientemente De el Estado Y los partidos Políticos Debemos estar Concitar En buscar Procesos electorales Que sean Creíbles Confiables Y que Verdaderamente Busquen un equilibrio Entre costo O beneficio ¿Verdad? Porque si la elección Primaria Va a tener Los mismos vicios Que tiene la general Tres puntos Suspensivos ¿Verdad? Entonces Hay todo un trabajo Y si quiero Ser En ese sentido Muy directo La crisis La pandemia No debe ser Una excusa Para Trastocar La normativa Que tenemos En la actualidad Y que debe buscar Procesos innovadores Le cuento Que allá En el Ecuador Están pensando Incluso Hasta segmentar El día De votación Claro Ecuador Tiene un tipo De cultura Democrática Diferente a la nuestra A lo que me quiero Referir con la comparación Es que Debemos buscar Las medidas Las más creativas Desde los entes Rectores Electorales Pero también Desde los partidos Políticos No solamente Los mayoritarios Raúl También aquellos Que han sido Inscritos Y que después Del 28 de agosto Del año pasado Por lo pronto Son 11 Pero podrán ser 14 Y 15 Y hay que buscar Cómo hacemos Que Los procesos Cumplan con requisitos Que nos definan Elecciones Democráticas Pero sobre todo Auténticas Porque ahí ha habido Una Un rezago De cumplimiento Y lamentablemente El informe de la OEA Solo lo expresa En su parte En su página 8 Dice Observamos Un proceso electoral De baja calidad Y eso debe Preocuparnos A todos Incluido a ustedes Raúl como prensa Que tienen ese privilegiado Momento De poder informar Y formar opinión Y también Auditar Ese Cumplimiento De los indicadores O de la transparencia En general Y en ese punto Entonces Habrá que buscar Las medidas Más precisas Para que toda La inversión Que exista En los procesos Electorales Valga la pena Incorpora con nosotros El abogado Aristides Mejía Carranza Que es precandidato Del Partido Liberal De Honduras Y allá en el 2005 El abogado Mejía Carranza Tito Mejía Fue presidente Del Tribunal Supremo Electoral Cuando ganó Don José Manuel Celaya Rosales Por el Partido Liberal de Honduras Bueno la mayoría De gente de Libre No estoy hablando Don Gilberto Son liberales Que pasaron a Libre Así que A vos de Libre Que no anden atacando Los liberales Que de ahí salieron Todos Todos Y todos Y todos los que Tenían chambas Todos Los que rodean Amel Todos tenían chambas Por el Partido Liberal Tito Mejía Ya está en el Partido Liberal De nuevo Y es precandidato Ha visto el programa Tito ¿Cómo va el proceso electoral En tu opinión? Van a haber elecciones No van a haber elecciones ¿Qué pensás? Buenos días Buenos días Raúl Buenos días Gilberto Buenos días Denis Es un gusto de estar con ustedes Y con el auditorio Saludo igualmente A todos los muchachos Que están ahí en el canal Bueno yo también Estoy presidiendo La comisión técnica Aparte de que He trabajado Como Una propuesta Como candidato A las primarias Del Partido Liberal Que deberían de celebrarse Como se ha dicho aquí En el mes de marzo próximo Hay muchos nubarrones De los cuales Como es lógico En toda coyuntura política Aprovechan Los que tienen el poder Tanto como los que estamos En la oposición Solo que en este caso Los que tienen el poder Tienen el uso Monopólico De la palabra Y de las acciones Porque tienen congelada Toda la actividad política Y han tratado De hacer un manto De humo Sobre aquellos Que quieran opinar Y yo creo Que este momento Si bien es un momento Trágico Y difícil Humanitariamente hablando Hay víctimas Hay una situación Caótica Por lo de la corrupción Por lo del problema Del aumento Del contagio Es un momento En el que No debe dejarse De reflexionar Y De discutir El tema político Porque es lo único Que puede garantizar Un cambio En el país Y en cuanto A la pregunta Que has hecho Raúl Yo creo Que Hay que decir Dos cosas Importantes Uno La posición De toda la oposición Es que no debe De hablarse De la supresión De las elecciones Primarias Eso solo favorece En exclusiva Las pretensiones Continuistas De Juan Orlando Y de su grupo Que lo rodea Ni siquiera De todo el partido Nacional Porque en el partido Nacional Ya hay una Lucha por el poder Interna Ya hay candidaturas Y eso es Quizás Lo que explique Que de parte Del presidente Del congreso Que es un candidato Mauricio Oliva Haya La línea Política De que las reformas Que están en discusión Deben llevarse A su término Eso creo que Explica también La declaración El otro día Del presidente Del partido Nacional Cuando dijo De que Juan Orlando Definitivamente No podría ser Candidato A menos que se lance Por otro partido Es decir En esa declaración Lo dice todo Deja la puerta abierta Para explicar De que Juan Orlando Podría pretender Un tercer mandato Pero que el partido Nacional No sería el vehículo Para ese tercer mandato Eso es lo que declaró No quiere decir Que ellos estén En toda la posibilidad De impedirlo Pero yo veo La situación política Compleja Desde el punto De que el margen De maniobra Para Juan Orlando Sobre todo Con este mal desempeño De la crisis De COVID Se le cierran Las posibilidades Para que él Pueda aspirar A una tercera Reelección Y eso lo dicen Varios informes Incluso El último informe Al tema Que ha hecho Alusión A Ingelberto Sobre La última Imputación Que se le ha hecho En las cortes De mayor Hay un informe De inside crime Que dice Prácticamente Que eso Cierra toda posibilidad A esa eventualidad Menciono esto No para desatar Una polémica En torno Al tema este Del narcotráfico Sino para Hacer ver De que las posibilidades De una Permanencia En el poder Por ese lado Están limitadas Pero Por el lado De la pandemia Una amenaza real ¿Por qué? Porque para Armar corrientes O movimientos Internos De los partidos Tenemos de plazo Hasta septiembre Según el calendario Y Para eso Se necesita Recolectar El 2% De las firmas Y yo me pregunto ¿Quién va a andar Recogiendo firmas En estos momentos De alto contagio? Segundo Se necesita Que los candidatos Puedan Armar sus estructuras E ir a visitar A los Probables candidatos A alcaldes Y a diputados Y a los que van A formar parte De la estructura Partidaria ¿En qué momento Se podrá hacer Esas visitas O esas reuniones Que están totalmente Imposibilitadas Por el alto contagio? Y tercero Está el problema De El recurso Económico Que se va a necesitar Para celebrar Las elecciones Que son Aproximadamente Unos mil millones Pongámosle Y el argumento Principal Va a girar En torno De si debemos Invertir Ese dinero En las elecciones Primarias O no Y está el otro Que mencionó Dennis El problema De De la Y creo que lo mencionó Gilberto El problema De la cédula De identidad Este Proyecto Está detenido Y no pudo Hacerse La depuración Del censo Y la emisión Del documento Sin embargo A pesar de eso Quiero decirles A todos La comisión Técnica Donde están Integrados Asesores Del partido Nacional Partido Libre Y Partido Liberal Ha concluido Su trabajo Ya el proyecto Está completamente Elaborado Y se están Haciendo Prácticamente Las últimas Revisiones La comisión De dictamen Donde están Integrados Todos los partidos Incluidos Los partidos Minoritarios Hay personas De todos Los partidos Está ahí El Pino También Está Los partidos Que se han inscrito Y los que se han llamado Emergentes Siempre Esa comisión De dictamen Está a punto También de terminar Lo que quiere decir En otras palabras Que el proyecto De la nueva ley Va a ser Traducido Al pleno Del congreso En un par De semanas Unos tres Tres semanas Probablemente Cuando la directiva Del congreso Así lo decida Y se inicie La discusión Sobre los artículos De esa ley Que van a posibilitar La celebración De las elecciones Y en ese proyecto Está muy claro Que van Los dos procesos Electorales Tanto el primario Como el proceso General Si después Nosotros Nos encontramos Con que hay Dificultades Para la celebración De esos procesos Sobre todo El primero En que vamos a estar Todavía Con las consecuencias Graves De esta crisis Que estamos viviendo Será un momento De tomar Nueva decisión Hay países Que están Haciendo Elecciones O que han Programado Elecciones Perdón En la que Las elecciones Se celebran En varios días Por ejemplo En unos Diez días Se cierran Las urnas No se leen Resultados Concurren Las personas Con las medidas De distanciamiento Y se van Sumando los días Y al final Se hace todo El recuento Eso Ese procedimiento Se ha usado Ya en países Como la India Por razón De la inmensidad Del territorio Y también De la gran cantidad De población Que tiene La India Se celebran Elecciones Diferidas Y esa podría Ser una De las modalidades En fin Hay muchas cosas Que se puede discutir Llegado el momento En que hay que hacer Primero una evaluación Y podríamos También hablar Algunos están hablando No es el momento Todavía De decidirlo De la aplicación De la fórmula B Que sería En última instancia Una salida Ante la imposibilidad De celebrar Las elecciones Que para mí Y son fundamentales Para transitar Hacia una posibilidad De reconstruir El Estado de Derecho Malogrado Por este gobierno Y también De hacer Un nuevo gobierno Que logre La reconstrucción Del país Y la armonización De la sociedad Don Gilberto Por ejemplo Para montar Las elecciones primarias También podría Valorarse La posibilidad Del camino De la opción B Yo pienso Que no deberíamos Cerrarnos A ningún tipo De posibilidades Solo A la única Que no deberíamos Estar dispuestos A ceder Es a la de prolongar El periodo presidencial O de cancelar Las elecciones ¿Verdad? Es decir Pueden incluso Posponerse Yo hablaba Y esto Esto no es Algo que Que sea oficial Del partido Son opiniones Mías Yo hablaba Que si en marzo Por ejemplo No se pudieran Realizar Las elecciones Primarias Podríamos Todavía hacerlas En junio Digamos Que daría Todavía un tiempo Prudencial Para la campaña General Tomando en cuenta Las limitaciones De tiempo Pero tomando en cuenta Lo que estamos viviendo En este momento Pero lo que no debe Barajarse De ninguna manera Es que se cancelen Los procesos electorales O que se prolongue El periodo Eso yo creo Que sería fatal Para el pueblo hondureño Es más El pueblo hondureño Más bien Está esperando Que se adelantaran O sea Que se acabara De alguna forma Este periodo De Juan Orlando Que es un periodo Ilegítimo Ilegal Inconstitucional Y que se llevó a cabo Mediante fraude Y violación De la constitución De la república Entonces Todos esos elementos Están pesando Está pesando también Me parece Me parece Que es una impresión mía Que se está acumulando Mayor Rechazo Mayor desgaste De este gobierno Mayor repudio A las acciones Del partido nacional Por todos los actos Que mencionamos De corrupción Que se están dando Aún en medio De la pandemia Por la mala gestión De esta Y por el desinterés Y el cinismo Que muestra Esta institución Política Me hubiera gustado Que hubiera alguien Raúl Yo no sé Si están atendiendo Las invitaciones Pero me hubiera gustado Que hubiera alguien Del partido nacional Para poder increparlo Sobre todas estas acciones Que se están cometiendo Y que para mí Van a tender A quedar Completamente En impunidad Entonces Eso de la opción B Es algo que también Podríamos evaluar Y yo creo que está Dentro de los abanicos De las posibilidades Que podrían darnos Algún resultado O algún camino Para que las elecciones Se llevaran a cabo Indefectiblemente El próximo año Antes de la pausa Denis por favor Bueno mire Raúl Yo creo que Aquí el reto Y la tarea Que tenemos como país Es buscar Cómo nos volvemos A la legalidad Porque somos Somos manifiestos Impulsivos Y no tenemos Tampoco Continencia Para la ilegalidad ¿Verdad? Entonces Esas Esas últimas opciones Es una opción Más ilegal Que mandada a ser Es un acuerdo político Y todos los acuerdos políticos Traspasan A la constitución De la república Lamentablemente El común denominador Es La enorme impunidad Que nos agobia Y nos rebasa Desde siempre Y la Corrupción Y la impunidad Lamentablemente Tampoco tienen Ideología Pues Y en ese punto Creo que Tenemos que buscar Las acciones legales Si tenemos que buscar A los vecinos Les cuento Que en República Dominicana Están haciendo Todo lo posible Para no Trastocar El tema De que En agosto Tiene que haber Un nuevo presidente Y pueden cambiar La fecha De hecho Aquí Recuerde Cuando las tropas Estaban cansadas Y se cambiaron Las elecciones primarias Para el mismo año Porque anteriormente Se realizaban En el año Antes de la elección General Entonces Todo es posible Si tiene 86 votos Todo es posible Que sea lógico Y que sea válido Y que sea legal Y que sea legítimo Son otros temas Sin embargo Tenemos que buscar Todas las opciones Necesarias Porque Si hay algo Que nos ha determinado Esta pandemia Lo siguiente La necesidad Del activismo digital Mire hoy Cuando usted iba a pensar Raúl Que iba a tener A sus invitados En la comodidad De sus casas Sin tener que Salir temprano Para estar a tiempo En su programa No lo tenía Hablábamos con Gilberto Años atrás Había usado Skype Lo desactualicé Ayer me llamaron Y tuve que actualizarme Zoom No conocía de la tecnología Hasta que me dijeron Ven a pues por Zoom Porque La normalidad Aquella Nos tenía En unas condiciones Y esta normalidad Nos hace entonces A tener que reinventarnos Y obviamente Hay que reinventar La manera de hacer política Y yo lo que aspiro Es que con este tema De la nueva normalidad También podamos reinventar A que Aquí quienes manejan La corrupción Como gestión pública Se queden en casa Se laven las manos Y que nos ayuden A no meter Más mano De la que ya han metido Porque obviamente Coincido de nuevo Con Gilberto La impunidad Nos tiene postrados Y estos periodos De emergencia Son siempre propicios Para Corrupción E impunidad Y diría yo Raúl Para terminar Mi participación En este segmento La corrupción Durará Lo que tarde La impunidad En desaparecer Voy a ir Todavía más Popularidad En condiciones Así es muy difícil Y tendría que Ter la opinión Demasiado torpe Y demasiado Contra la corriente Que es Que el pueblo Está exigiendo La unidad Para poder Perder las próximas Elecciones Nosotros Tenemos Como experiencia Dos cosas Uno Siempre el partido Liberal Fue menos organizado Y tuvo menos recursos Cuando Reina Cristiopaldo Pasó Y ganó El partido Liberal Abrumadoramente Recuerdo Recuerdo Que ellos Controlaron Todo el transporte Que era esencial Para llevar A los votantes Y salieron En un operativo Miles de Pickups Y de carros Transportando A los votantes Y los puse Ellos Igualmente Ocurrió En la elección De Que has evocado De Temente Laia Ellos tenían Veinte veces Más recursos Y aún así Perdieron Es muy difícil Luchar Contra la voluntad Popular Quiero dar Otros ejemplos Cuando La guerra mundial Churchill Que fue el ganador De esa guerra Por el lado De Inglaterra Fue a unas elecciones Y perdió Nadie sale Indemne De una crisis Aún manejándola bien Yo creo Que La oposición Va a encontrar Su curso Yo soy De los que propongo La unidad De la oposición El partido Liberal Va a poder Levantarse Al celebrar Elecciones primarias Y sacar un candidato Unificador Que deje atrás Los problemas Que ha habido Últimamente Y eso Posibilita La unidad Con el sector De Salvador Y con el sector De Libre Yo creo Que esa es La ruta Y cuando Cuando las condiciones Lo exigen Como actualmente Cuando el pueblo Está Requiriendo De una solución Siempre surge El líder Que tiene La idea clara Y que tiene El mensaje Claro Para unificar Eso no hay Que preocuparse Lo que hay Que luchar Por ahora Es para que Haya elecciones Eso es lo primero Lo segundo Es que se apruebe Esa ley Y que esa ley Sea respetada Esa ley Contiene Varias reformas Que pueden ser Fundamentales Para una elección Más transparente Que la que hemos tenido Primero ya El poder El balance De poder En el órgano Electoral Ha cambiado Por ejemplo Ustedes vieron Antes de El entrar Al confinamiento Que tanto El partido Liberal Libre Se unieron Para decir Que no Se iba A inscribir A Juan Orlando Como candidato Esa ya Una posición Tomada Por el Consejo Nacional Electoral Importante Ya ahí Hay un conflicto Que tienen que resolver Aquellos que pretenden Continuar A través De la misma Candidatura Yo creo Que los pasos Que se den En estos días Aquí en adelante Van a ser Fundamentales Para ver Esta respuesta Que estoy diciendo Yo sobre la unidad Ya dimos un ejemplo En el colegio De abogados Unidos Somos mucho más Y faltarle Al pueblo En este momento En esta hora Difícil Va a ser más difícil Que cumplirle Ya vimos en el colegio De abogados Como se unieron Fuerzas Antisímiles Para sacar A la junta directiva Del partido Nacional Es la que se robó No esta Sino las anteriores Más de 500 millones De lempiras De un colegio Profesional Como este Y yo soy abogado Yo conozco El caso Ese caso Es un ejemplo De lo que puede Darse A nivel Nacional ¿Qué piensa El Pino Don Deni Gómez? Esto que dice Tito Bueno El partido Nacional Tiene un millón De votantes El voto duro Del partido Nacional Es un millón Cien mil votos Y es un partido Organizado Porque aquí No nos Vengamos a Pallar El partido Nacional Es un partido Organizado Y si El partido Liberal En este momento Está Despedazado Dividido Y esas historias Que contó Tito Fue Hace años Eso ya no existe Eso ya no existe Y yo participé En todo eso Yo participé En todo eso No, no Tito ¿Qué me vas a contar a mí? Yo participé En todo eso Eso ya No existe En el partido Liberal Sacó El partido Liberal Sacó Cuatro Ciérrenme Ahí a Tito Aquí dirijo yo 450 mil votos Sacó el partido Liberal La última vez Y si no hay Unificación Si no hay Unión Otra cosa Esos de Libre Que vienen atacando Al partido Liberal Si los de Libre Todos los que Allá andan Detrás de Mel Para empezar Mel Fue Diputado Tres veces Por el partido Liberal Ministro Dos veces Por el partido Liberal Y presidente De la república Por el partido Liberal Que los mismos Liberales Le dieron Golpe Es cierto También Que son Papos Que son Los liberales Papos Ellos Solo se dieron Autogolpe Por eso llevan Desde el 2009 En la llanura Llevamos Porque yo soy liberal Y sigo siendo liberal No me pase a Libre Porque yo soy liberal Y por eso yo con todo respeto Les digo a los liberales De Libre No a Gilberto Porque Gilberto Si es un hombre de izquierda Dejen de andar Atacando al partido Liberal Muchos de los liberales De ahí comieron De ahí viajaron De ahí mantenían La familia De ahí fue Grandes señores Por el partido Liberal No por Libre Y con Libre No han conseguido Nada ¿Saben que han conseguido? Dos derrotas seguidas Que Juan Orlando Les hizo fraude Bueno Los pidió con el fraude Entonces O se unen O se irán En la llanura ¿Y qué va a hacer el pino? Deniz Adelante Bueno Raúl Nosotros estamos Como partido Con 41 años De vigencia En inscripción A El legal De este país Hemos hecho Ya varias propuestas La coyuntura actual Como usted muy bien Lo ha dicho En la radiografía Que ha hecho De momento No logra Que concitemos Todas las fuerzas Que nos podemos Llamar en oposición Pero fíjese Que es que el tema Pasa porque Primero hay que vencer Los egos personales Raúl Y yo sigo pensando Que yo soy la oposición Y los demás no Esa es parte De lo que hay que vencer Y así como hay que vencer Egos personales Hay que vencer También egos colectivos Entendiendo que Esta crisis Necesita un abordaje De acuerdo al artículo 5 constitucionales Que me va a decir Alguien Solo es declarativo Bueno Solo es declarativo Pero habla de la Concertación nacional Que no hemos sido Capaces De construir Ni de mantener Porque Cuando se puede Construir Y no se mantiene Es porque algo falló Alguna disfuncionalidad Existió Entonces Estamos ante Una nueva realidad Hoy agravada Por la nueva normalidad Y creo que Cada una de esas Facciones De los partidos Políticos Que no Coincidimos Ni con la práctica Ni con el pensamiento De quienes gobiernan Y aun y cuando No coincidamos Con la Con el pensamiento Político De los diferentes partidos Que no somos afines Al de gobierno Tenemos que empezar Por dialogar Dialogar Unidos somos más Dice el concepto En administración Se usa El tema de sinergia Uno más uno Igual a tres Nadie individualmente Va a ser mayor Que el producto De la unión De todos Así En explicación Digo yo Sencilla Entonces El partido Ha hecho Está haciendo Las propuestas De momento Nosotros estamos Platicando Y nos hemos Encontrado A nivel De las presidencias De los partidos Con la gente Del partido Liberal Y estamos Haciendo propuestas Que no son Electorales Que son De país Y que obviamente Tampoco se deja Descartado Que en algún Momento La coyuntura Nos dé Para que nos Encontremos Con el Grupo De Gilberto Ríos O con el Grupo Total De Libre Con Arístides Mejía Y con el Resto De todos Los demás Movimientos Así como De ciudadanos Raúl Que de una U otra Manera No Comulgan Ni con la práctica Ni con los resultados Que hace Que ocho años Y quizás Más bien Doce años Ha venido Teniendo el país Entonces El presidente El presidente Del partido Mantiene Esa Puerta Abierta Estamos Yo le Acompaño A él En esas Discusiones En esas Pláticas Que se Realizan Y por supuesto Que Aquí hay Que Reitero Vencer Esos Egos Personales Y por supuesto Esos Egos Colectivos Que de momento Nos imposibilitan Concitar En los esfuerzos Y en las capacidades Que nos permitan Verdaderamente Alcanzar Un volumen Electoral Considerable Entendiendo Raúl De que Fíjese Que no solamente El tema De que tengan El dinero De que Sean los más Organizados Porque Para lo que Representó La elección Del 2017 Y para Todo lo que El estado Vigilante Dentro del concepto Estado Vigilante No a nivel Local Sino a nivel Mundial Pero con su Aplicación Personal En realidad Y como Las proyecciones Que ellos Habían dado De 12 13% Que no fueron Reales Obviamente Eso implica De que Hay Toda una Ciudadanía Que no es Necesariamente De los partidos Políticos A la cual Hay que Persuadir Para que Busquemos Un cambio En el ámbito Democrático Electoral Y esperar Que busquemos Nuevos Rumbos Y no Repetir Lo que La historia Nos mantiene Y nos También Postra Como Estado Dígame En pocas Palabras El mensaje Final que Usted le deja A la gente Con esto De las elecciones Identidad nueva Ya no va a haber ¿Verdad? ¿Ah? Identidad nueva Ya no va a haber No, es que La identidad La están previendo Para la elección General Raúl Debe haber Una identidad Nueva Porque primero Es El mecanismo Inmediato Para asegurar La seguridad Del estado Y obviamente El estado Como tal De Honduras Necesita un nuevo Sistema De identificación Nacional Sin duda Eso deriva En una Aplicación Inmediata Que tiene que ver Con Los procesos Electorales Primarios Y generales Que se deriva A través De lo que es La construcción Por el ente Rector electoral Del censo Nacional electoral Que no ha terminado Y que aún y cuando Para primarias No va a ser el ideal Creo que va a haber Un avance Raúl Creo que va a haber Un avance Y debe haber Un avance Y ahí obviamente No solamente El partido libre Ni el partido liberal Ni el nacional Que eventualmente Irán a primarias Sino los partidos Políticos Y todo aquel Ciudadano y ciudadana Que esté bajo El paraguas De organizaciones Civiles O no esté bajo El paraguas De organizaciones Civiles Ni de nadie Tiene el interés De cuidar Este país Como tal Este estado Como tal Entonces Finalmente decirle El pino Está abierto Para platicar Para los diálogos Interpartidarios En el respeto De que si tengo 41 años Y otro tiene 100 Es igual respeto Es igual derecho El que nos da la ley Que si tiene mayor Volumen electoral O no lo tiene Es igual respeto Somos Instituciones de derecho Público Y estamos En la disposición De platicar De conversar Y ojalá De llegar A acuerdos Que nos hagan Presentar propuestas Concretas Reales Pero sobre todo Que no sean De la ficción Raúl Sino que sean Realidad Gracias al Ex magistrado Del Tribunal Supremo Electoral Y miembro del Pino Don Denis Gómez Me dice Don Leonel Sevilla Buen día Raúl Podemos tener El censo Depurado Para las internas Recuerde que No todos los partidos Vamos a internas Y la nueva Tarjeta de identidad Para las generales Eso sería Un éxito Y evitar fraudes Cerrada Vamos Primero Don Gilberto Y por último Don Aristides Mejía Carranza Don Gilberto Su mensaje final Que le deja Al pueblo hondureño Como Un hombre Conocedor De la política Y Militante De libre Si Primero Un mensaje Para Para reflexionar Sobre lo que usted Plantea Raúl De los que vienen En el partido Tidre Del partido Liberal ¿Verdad? Así como La mariposa Ya no es oruga O la flor Ya no es capullo El adolescente Ya no es niño Y el adulto Ya no es adolescente Los libres No son liberales Los que somos miembros del partido Libertad y Rehabilitación Suscribimos Una doctrina Por el socialismo Democrático Y por el cambio De modelo económico Y político En el país Si su origen Fue liberal Ya las concepciones Han evolucionado Muchísimo Que nos hacen Comerir Con estos otros sectores Como el fin Que socialdemórica Por lo menos A nivel de estatuto Y que tiene Un planteamiento De avanzada Mire El partido Liberal Surgeó Una división Segunda Golpe de Estado Y El partido Liberal Está todavía Más dividida Nosotros Planteamos La unidad Para nosotros Importantes Descanzas Desde la nueva Presidente Y la coordinación Que nos parece Candidato Idóneo Nosotros Ahorita De toda la oposición Estamos planteando Que las alianzas Se construyan Desde ya Que se platique Desde ya Durante la crisis Que está viviendo El país Por eso Creemos Que somos Respuesta A esta A esta necesidad Y estamos Diciosos De ir a las elecciones Internas Para que Democráticamente Se elige El candidato Que nos representará Pero también Diciosos De que Estos De alianzas Que ya ha construido Libertad y refundación Con la coordinación Del presidente Manuel Celaya Rosales Para tener Un camino Pues Más o menos Seguro Al triunfo electoral Como usted lo plantea Lo otro Raúl Solo quiero dejar Dos ideas Sobre 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 la mesa Mire En la universidad Nacional Se está utilizando Un método De voto Mediante Teléfono Teléfono Inteligente Que se ha aprobado Muchas veces En la universidad Nacional Autónoma De México Y que nunca Ha fallado Yo estoy viendo Ahora Sobre todo Con el tema De la pandemia Cómo se han desarrollado Los mecanismos De la banca Electrónica Muchas transacciones Se pueden hacer Desde el teléfono Celular Si se pueden hacer Transacciones Del teléfono celular Bancarias O sea Me parece Que hacer un voto También podría ser posible Y ahí La necesidad Y urgencia Del voto Electrónico Entonces Y lo otro Que mencionó Aristides Es cierto Que se ganó En el colegio De abogados Como es cierto Que se ganó En el COPEN Por ejemplo En el colegio De profesores De educación media Pero en ninguno De los dos casos Se entregó Definitivamente La directiva Entonces Miren Los problemas De la democracia No solo a nivel No solo a nivel oficial Sino también A nivel gremial En el país Se están viviendo Se ejercen dictaduras Se priva De la posibilidad De los pueblos De elegir a sus dirigentes Entonces El pueblo Tiene que entender Que una cosa Es la lucha Que se hace A nivel institucional Y otra cosa Es la que se hace A nivel de cultura Democrática Y cultura popular Para que Estos procesos Puedan tener los resultados Que todos deseamos Muy agradecido Por la entrevista Raúl Y muy alegre También de haber Compartido este foro Con Denis Y con el compañero Aristides Mejías Gracias Raúl Gilberto Saludes a su familia Y Gilberto Acaba de decir algo El otro día Yo escuché En HRN A la presidenta Del colegio de abogados La elección La ganó Freddy Cerrato Pero escuché A la jefa A la presidenta Del colegio de abogados Diciendo que ya había Entrado Una circular De Sinajer O sea Ya poniéndole Pero Lo que dice El amigo Gilberto Ríos Es cierto ¿Sabe qué pensé? No le quieren Entregar la presidencia Del colegio de abogados A mi Ex-correligionario Porque también Fue ministro Liberal Freddy Cerrato Soy ministro De economía Con nosotros Ahora es del libre Liberal Así que Les recuerdo A todos Del libre Dejen de andar Atacando al partido Liberal Que ustedes De ahí vienen Todos Tuvieron chambas Ahí en el partido Liberal La pasaron De lo lindo Cuando era el poder Del partido Yaristia Meía contó Todas las historias Que son historias Pero vamos a Vamos a recuperar Al partido Liberal Tito Contigo cerramos Adelante Gracias Raúl Quiero Cerrar diciendo Lo siguiente Al salir De esta crisis Va a haber Una nueva Situación No vamos a volver Exactamente A lo de atrás El partido Nacional Va a estar Completamente Disminuido En la percepción Del pueblo Y la gente Va a estar Esperando Un proyecto Nacional Serio De reconstrucción Con un planteamiento Sobre todo Los problemas Enormes Que van a quedar El mayor De los cuales Parte de la salud Tiene que reforzar Los sistemas Sanitarios Va a ser El problema Económico El problema Del empleo El problema De la nueva Economía Quien logre Hacer Estos planteamientos Y tenga La credibilidad Va a levantar Un liderazgo Si yo soy ese Yo puedo Ganar las elecciones Primarias Del partido Liberal Yo no voy a ser Alguien Que va A manejar La situación Siguiente Bajo el estricto Interés personal No bajo el interés Común De ganar Las elecciones Al partido Nacional Para darle Otro futuro Al país Hay que saber Ceder Tienes estar Y hay que saber Liderar Cuando llegue La vez pasada El problema Pues Toda la oposición Hubiera estado unida Con todas las ventajas Con el fraude Con el dinero Con la organización Del partido Nacional El partido Nacional No hubiera tenido La más mínima Posibilidad Ahora Esta elección Es una elección Aprendida Y llamo A toda la oposición Y llamo Particularmente Al partido Liberal Como ha dicho Raúl El liberalismo Es mayoritario En el país Está vivo Todavía En libre Hay muchos Ahí que tienen Ideología liberal Hay entre los Independientes Y hay incluso En el grupo De salvador Narrala Ese es Un común Denominador Que servirá De amalgama Para todas Estas cuentas Buenos días Gracias a todos Buenos días A todos Da un gran gusto Haber compartido Sí Tito Gracias al abogado Aristides Mejía Carranza Bien te tengo ahí Cómodamente Sentado en ese sillón Allá en el ativo Saludos a la abogada También a la familia Un abrazo Tito Muchas gracias Saludos Raúl Ok Gracias al abogado Aristides Mejía Carranza Que han participado Esta mañana Junto a Don Denis Gómez Y también A Gilberto Ríos Más conocido Como El Grío Que forma parte Del movimiento De Carlos Eduardo Reina Movimiento interno En el partido Libertad y Refundación ¿Está listo Víctor Valladares Todavía Don Edith? Bien Voy con Gerling Díaz A San Pedro Sula Hacemos un contacto Vamos a hablar Con mi amigo Carlos Umaña Tres menores de edad Están contagiados Por COVID-19 Adelante Gerling Me acompaña El doctor Carlos Umaña Presidente De los médicos Del Instituto Hondureño Del Seguro Social Aquí en San Pedro Sula Y le consulto Doctor En primera instancia Con estos Tres menores de edad Que han dado positivo El coronavirus Lamentablemente Y al mismo tiempo Muy preocupante Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Raúl Ahí en el estudio Estamos Mire Preocupados Ante esta situación Porque El día de ayer En las 24 horas anteriores Tres menores de edad Con diversas patologías Quirúrgicas Han ingresado Al instituto Para ser operados Y al hacerle El rastreo Epidemiológico A los padres A ellos Tuvimos las sospechas Se les practicaron Los exámenes Y salen positivos Todos Es decir Y son de diversos lugares Del Valle de Sula Es decir Que los padres Salieron A buscar situaciones A la calle Y lo único Que fueron a encontrar Fue el COVID Y fueron a transmitir El COVID A sus niños Los tres pacientes Están estables Operados Hoy en la mañana Se opera otro También hay una mujer Que venía por una cirugía Dio a luz Y también dio positivo Así es Al hacerle el rastreo De donde viene Salió positiva Con prueba PCR En tiempo real El niño que tuvo Por cesárea Está bien No está contaminado Pero llama la atención Que ya las mujeres También que están viniendo A parir al instituto Están con estos problemas Doctor Más de dos mil casos Ya en el país ¿Qué lectura le deja? Me deja la lectura Que estamos en crecimiento Exponencial de la enfermedad Significa que hay diez Por cada paciente Y es necesario Extremar las medidas Esto existe Y la querida población Hondureña Debe de quedarse en casa En estos días Que todavía estamos En cuarentena Para tratar de quitar Este masivo contacto Les quiero decir algo 70% de las pruebas Del instituto Están saliendo positivas En la región norte Eso es grave Y es la población Que trabaja ¿No quita el dedo De la línea Catastrófica Que tiene en el departamento De Cortés Los casos positivos Cada día? No hay que quitar Eso sinceramente Es preocupante Va en aumento Y va en aumento Exponencial Tenemos que extremar Las medidas ¿Hacia dónde Nos dirigimos Con esta pandemia Doctor? Nos dirigimos A una catástrofe Si nos rebasa El sistema sanitario Por eso Le pedimos A la población Sabemos que el gobierno Va a abrir la economía En algún momento Pero si usted No extrema las medidas Vamos a tener problemas El sistema sanitario Y nos va a desbordar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al doctor Carlos Zumaña Hablándonos En relación A estos casos Que han dado positivo A coronavirus En el caso De estos tres menores Y también A esta mujer Que dio a luz Y cuyo fruto De su vientre Pues se encuentra Fuera de peligro Y tampoco Ha dado positivo Él a coronavirus Entre tanto Pues preocupado Porque este camino De la pandemia Nos lleva a una catástrofe Como lo ha dicho En nuestro sistema sanitario Con este contacto Vuelvo a conocer Buenos días Gracias Y aquí en Tegucigalpa Ponga atención Sobre el cierre De varias colonias En Tegucigalpa Víctor Valladares Está hablando Con el Con el comisionado De COPECO Don Carlos Cordero Víctor Muchas gracias El licenciado Raúl Valladares Y compañeros De la entrevista En efecto Me acompaña Comisionado De COPECO Don Carlos Cordero Comisionado Pues cuál es la respuesta Entonces que le está dando A esta petición De la gente De la Kennedy Bueno Muy buenos días Licenciado Valladares Muy buenos días Estamos nosotros Viendo Con mucho agrado Ese compromiso Que está adquiriendo El patronato De la colonia Kennedy Que es una de las colonias Más antiguas De Tegucigalpa Y que es Prácticamente Lo que se le denomina Ciudad Kennedy Porque Por la cantidad De pobladores Que hay en ella Y Esto Esta actividad Que ellos se han propuesto Es una actividad Que le pedimos Al resto De los vecinos De la colonia Que la acaten Como una respuesta A la necesidad De proteger Su propia vida La de sus familias ¿Cómo la van a proteger? Manteniéndose en el aislamiento Que se tiene establecido Evitando Estar en esa movilización Masiva Donde Sin medidas De seguridad Y protección Andan de un lado Hacia otro El regular La circulación Dentro de la colonia Nos puede dar Un buen resultado Siempre y cuando Cada uno De los pobladores Guarden las medidas Si queremos Contener Esta Epidemia O pandemia Tenemos que Mantenernos en casa Siguiendo todas las medidas En el uso de mascarilla La protección Con el gel O el jabón Con agua Con jabón Estarnos lavando Constantemente Evitar Estarnos tocando La nariz Incluso Con la mascarilla Porque Si hay virus Y que Tenemos Esa Esa Parte Y la tocamos Después Inconscientemente Nos tocamos la cara Y vamos a Propagarnos Así que Nosotros Ahorita La solicitud La recibimos Tarde De noche El día de ayer Y ahorita Estamos Ya haciendo Las verificaciones A ver De qué forma Vamos a Apoyarles Pero Así como La Kennedy Necesitamos Que toda La población De Honduras Cumpla Con lo que Se les está Estableciendo No son Medidas Antojadizas Todo lo que Se ha estado Poniendo En los Diferentes Departamentos Es el Resultado De las Mejores Acciones Que se han Podido Tener En todo El mundo Los lugares Donde La pandemia Ha llegado A impactar Han tenido Que implementar Más tarde O más Temprano Estas medidas Y qué Es lo que Ha ocurrido Los que Se tardaron En Implantarlas Son los que Tienen Los peores Resultados Con pérdidas De vidas Y el contagio De la Población Platicamos En nuestra Cámara Que también Al igual Que la Kennedy Hay otras Colonias Hay otros Sectores Del país Incluso Municipios Que están Haciendo La misma Solicitud O que Han Tomado La misma Acción Bueno Lo importante Es que La población No entre En pánico Verdad Si nosotros Guardamos Las medidas Adecuadas No No debemos Nosotros Entrar En pánico Porque A veces De repente Llegan Hasta Ver Disturbios Por las Mimas Medidas Decirles A las Comunidades Hagan Las Cosas Ordenadas Organizadas Y Tendremos Mejores Resultados Es Importante Entonces Que la Gente Tome Conciencia Que estas Medidas Son Para Prevenir Y Ellos Mimos Tienen Que Colaborar Correcto El Éxito De Todo Viene Por El Cumplimiento Que Cada Uno De Nosotros Hagamos Usted En su Casa Si usted Mantiene Ese Aislamiento De Manera Adecuada No Tiene Por qué Preocuparse De Lo Que Ocurra A Los Alrededores Pero Cuidémonos Por su Vida Por la Salud Y La Vida De Su Familia Cumplamos Con 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 el excomisionado general de COPECO, pues con esta solicitud que han hecho estos pobladores de la Kennedy, que al igual que ellos nos ha dicho, pues ya hay otros sectores del país que están haciendo la misma solicitud y esto en aras de parar la expansión de esta pandemia del coronavirus. Licenciado, yo regreso con usted al ser principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Ahora hay 2.100 casos confirmados por el gobierno de hondureños infectados por el coronavirus y ya son 116 los muertos. Sobre esto, Gisela Calix. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Me acompaña el doctor Óscar Gómez, el es director del Instituto Nacional del Diabético. De inmediato le consulto su opinión al respecto en cuanto a que ya son más de 2.000 casos positivos en el país y más de 100 muertos. ¿Hacia dónde vamos con toda esta situación? Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Voy a dar todo mi respeto y admiración de siempre. Realmente es preocupante la situación que estamos viviendo, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial. Pero aquí en Honduras todavía tenemos mucha gente que no quiere hacer caso, que no sabe o no quiere entender que tenemos un problema de salud y que esto es verídico, que realmente hay un problema que está tratando de matar a nuestra población. Y alguna población no sigue las recomendaciones que están dando con solo el hecho de que podamos nosotros poder darle orientación día con día a la población de su mascarilla, de su gel, de su gorro, de sus guantes. Eso ayudaría bastante a que podía disminuir esta pandemia. Pero realmente la población, mucha gente no quiere hacer caso. Por eso estamos cada vez teniendo más casos positivos y más muertes. Se habla incluso que ya en esta fase que se enfrenta podrían colapsar los hospitales en la atención a los pacientes que sean positivos por coronavirus. Correcto, así es. En esta fase es donde el que está a la par puede tener el virus y puede pasárselo. O sea, todo el que se acerca es un posible portador del virus y puede pasárselo a usted. Por lo tanto, debemos de mantener permanentemente las mascarillas, los lentes, los guantes. Y peor, si estamos en una reunión de familia, debemos de hacerlo porque no sabemos quién de ellos está infectado. Por lo tanto, debemos de seguir las recomendaciones de prevención que se están dando. Para finalizar, doctor, su mensaje final a la ciudadanía para que mantenga estas medidas de bioseguridad. A toda la población hondureña, pero especialmente a la población diabética y la que viene día con día aquí, que sigan las recomendaciones que día con día en los medios de comunicación, en las redes se está dando. Por favor, quédese en casa si no tiene nada que hacer afuera. Si tiene que salir, use su mascarilla, ande su gel de mano, ande sus lentes y trate de poder así disminuir el aumento de casos positivos de esta enfermedad. Bien, muchas gracias. Escucharon al doctor Oscar Gómez, el director del Instituto Nacional del Diabético cuando se refería a esta pandemia del coronavirus que enfrenta el país y el resto del mundo y que ya ha cobrado más de un centenar de vidas aquí en Honduras y más de 2.000 casos han sido positivos. Con este informe, vuelvo con ustedes al set principal de la entrevista. Muchas gracias a Gisela Calix, la compañera que ha hablado con el doctor Oscar Gómez. No voy a mencionar nombres porque no me gusta ser irresponsable. En esto del periodismo no hay que ser irresponsable. Pero hubo un político argentino que llegó a los más altos niveles que dijo al empezar esto que el coronavirus, que esta pandemia había sido creada por China, Rusia y con la colaboración de los cubanos. Un argentino de extrema derecha que alcanzó altos cargos ahí en la Argentina. Pues para él, China y Rusia crearon el virus y que los cubanos les habían ayudado. Yo escuché lo que él decía. Pues aquí, para cerrar, para despedirnos de ustedes, les presento esta nota. Rusia ya superó a Italia y al Reino Unido en contagios de coronavirus, votando la teoría del argentino que decía que China, Rusia y Cuba habían conspirado para hacer el coronavirus. Pues el argentino este va a tener que tragarse sus palabras porque ya en Rusia hay más contagios que en Italia y en el propio Reino Unido. Raúl nos informa, pasen buenos días y los invito a seguir con Canal 11. Rusia superó al Reino Unido e Italia en número de contagios por COVID-19 al alcanzar los 221.344 casos. Así informaron las autoridades sanitarias que reportaron 11.656 casos nuevos. Según fuentes oficiales, el Reino Unido e Italia rondan los 220.000 casos, por lo que Rusia le supera por primera vez desde el estallido de la crisis, aunque mantiene una tasa baja de mortalidad entre sus 145 millones de habitantes. Mientras que el Reino Unido e Italia acumulan ya más de 30.000 muertos cada uno, Rusia estima los fallecimientos por coronavirus en 2.009 personas después de registrar el domingo otros 94 decesos. Desde el pasado 30 de abril, cuando Rusia superó los 100.000 casos, este país ha duplicado las cifras de contagio. Según virólogos citados por la prensa local, el aumento exponencial de las cifras de casos está estrechamente vinculado con el drástico incremento en el número de test que rondan a los 5.5 millones. El presidente ruso Vladimir Putin se dirigirá a la nación para informar sobre el coronavirus, puesto que alcanzó un nuevo récord de los infectados diarios confirmados y las muertes superan a las 2.000. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.